¡Gracias! ¡Número 10, Víctor Pérez! ¡Con el número 11, Agoste Fernández! ¡Con el número 12, Álvaro Lorenzo! ¡Con el número 13, James Cambrones! ¡Con el número 14, José Vidal! ¡Con el número 15, Javier García! ¡Con el número 16, Joachim Vigaya! ¡Con el número 24, Carlos Hamilton! ¡Altrenador Alexis Álvarez, asistente Ferro Enrique! ¡A otros, Benímen Claroso! ¿Quién? ¡Daniel! ¡Yo también! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Es Jorda la gente que pasa por ahí con las calles. No tinta page. Mira, mira... Mira, mira, atento. Ahora, ahora atento. Mira, mira, claro. Las transiciones, tienes que ir moviéndolas, poco a poco, poco a poco. Y cuando el balón esta en el triple, haces que se vea esta esquina. Y...y de ese campo, esa. ¡Prrrrrritaaa! Hay algunas que están muy buenas. Me juro. Hay algunas que sí, hay otras que sí. Me parece que es uno de la radio. ¿Sabes qué dijo de Rafa? ¿Qué dijo de Rafa? Rafa. Entonces. Ya. Ya lo traigo ¿eh? Y yo no lo he enviado. Que ya no lo han dejado. ¡Gracias! ¡Pas de polis! Eres, agones, ¡Javal! Vaya bestia el cabrón, mi chaval. Sí, venga, como metas eso, champion, para la nueva. ¡Y le pita pasos! Eh, aquí en esto me voy a esconder. Vamos a escuchar la luz que nos escuchamos. ¿Qué te va a decir? Hombre, no, yo no sé cuál van puestos hoy. Espero, espero que luego le pongan algo de fondo, porque como si los sacamos del cine de la hora, mola. Son las nuevas ciudades de HDP, te las puedes comprar tú. Están guapísimas, son de home, chaval. Y las nuevas camisetas de calentón, las has visto. Y el nuevo nombre, o sea, ¿cómo está puesto el nombre? Sí, está como así, ¿no? Venga, hombre. ¡Venga, hombre! Ese tiene que ser ruso o ucraniano. Que te ayude Tori en la segunda parte. Un poquitín de falta, hubo ahí. Claro, porque ella es tan buena que graba todo el campo. Saben menos de este texto, ¿sabes? Se levantó Rafito, se levantaron. Habían hecho una falta y el otro después de la falta metió la canasta y ya no valía. Vaya risa, van a hacer las risas. ¡Uff! ¡Los tobillos de ese jambo! 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 Yo creo que les dejaron como se llamaba el equipo y ya está. Uno que dijo rebote. Se está atando, se está atando. ¡Qué puto amo! ¡Uy! 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 ¡Cómo salte! ¡Me llenó fresco! ¡Uy! ¡Si! ¡Uy! ¡Ay! 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 Como salgo, como se alguien ha enseñado fresco que estamos con la fresco. ¡Eh! ¡Que va! Un poquito de fuera solo. ¡Va a ver! ¡Uh! ¡Ese hombre tiene skills! ¡Ese de blanco! ¡El que tiene ahora el volón! ¡Uh! ¡Vaya roba! ¡Uh! ¡Pasa el corto! La parte más corta que hay ahora mismo en el juego La parte más corta que hay ahora mismo que es la que se llama! Te falta... ¡36 mil! ¡Bua! No, no, no tenías dos mil Me compré un comprado de pin tanks Bueno, yo tenía cuatro mil Yo tenía cuatro mil ¿Sí? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uuuuh! Mi amor con mi amor con un hijo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Streipte! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hostia! ¡Y si moro va a mi clase! ¡Puto moro! ¿Qué es eso? ¿Quién vino, Víctor? Sí. Pues quiero que lo lo hiciste. ¿Qué va a meter eso en ti? Por favor. Ese no mete las fichas, tío. ¿Como tú? Pues yo los metí en ti. Se acaba de ver tu mano, Chevillano. Acaba de tapar toda la cabeza. Es pesado con los triples, ¿eh? No es cierto. No es cierto. ¡Hombre! Mira, la primera técnica por Alexis. ¿Qué dices? Es que se va a caer también. Fue parte del ataque. No técnica por Alexis. No, ya, pero es que se fue a caer así, ¿sabes? Te digo yo que me cae. Esto me queda bien. ¡Ahí está! 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 ¡ ¡Gracias! No se te fue ni de mal, por favor que lo voy a meter aquí para mí, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Vaya bestia! Es que si, osea Es importante Veis que no me hagas ese paso sin que se sabe Si como Casi la mechic ¿Qué porcentaje de triple llevan? 20 Llevan 2 1 o 2 1 o 2 15 campeonatos 2 1 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 14 14 14 15 15 15 20 15 15 15 16 15 15 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Susana va a repetir, ¿no? No, yo no me refería a eso. Sí, 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 sí. Vamos, Pablo. No, yo no me refería a eso. 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 Y ahora, ¿y ahora? No, yo no me refería a eso. No, yo no me refería a eso. No, yo no me refería a eso. No, yo no me refería a eso.